¿Qué tal amigos y seguidores de Lente Regional? Mañana 28 de octubre es el primer día sin IVA de este 2021. Las medidas y las autoridades están exigiendo medidas de bioseguridad para que se adelanten todas estas actividades que congrega a muchísima gente. Precisamente desde la Secretaría de Gobierno de Florencia se están adelantando y previendo todas estas situaciones. Doctora Carol Tatiana Arboleda, ¿cómo es el trabajo que se está adelantando? Bueno Wendy, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para todos los seguidores. Varias situaciones, vamos a definirlas en tres componentes. Uno es el tema del protocolo de bioseguridad, todo por la pandemia COVID-19. La otra es la forma, digamos, del consumo de lo que se va a hacer mañana el día sin IVA que nos compete también a la Secretaría de Gobierno desde precios, pesas y medidas. Y lo tercero es la seguridad. Como tenemos un día tan significativo, vamos a hablar en el tema de precios, pesos y medidas. ¿Qué les estamos indicando? A través de la Superintendencia de Industria y Comercio, nosotros tenemos como toda la orientación de lo que se le debe exigir a los almacenes finalmente que van a ofertar los servicios. Para ello, desde la Secretaría de Gobierno, hemos realizado un seguimiento aproximadamente desde hace 15 días. Recuerden ustedes que la Superintendencia estuvo aquí hace tres semanas haciendo presencia en la capital. Y de allí hicimos un seguimiento porque cuando salen a veces estas decisiones del día sin IVA, resulta que muchas veces algunos, por supuesto, almacenes, lo que hacen es subir los precios. Entonces, no se siente el IVA como tal. Entonces, nosotros hemos hecho un seguimiento exhaustivo precisamente en ese tema. Mañana, funcionarios de la Secretaría de Gobierno estarán en estos almacenes de cadena, estarán en todas, pues, donde tengamos la capacidad como tal administrativa, haremos presencia para esta verificación. ¿Qué es importante? Que los almacenes como tal tienen unas orientaciones específicas, entre ellas, ser muy claros en la exposición de los precios y del producto. Indicar que si hay una promoción, si le aplica o no el descuento del IVA como tal. Y lo mismo, al contrario, si es solamente el IVA y si no es promoción. Tienen que ser muy claros con el tema de precios. Entonces, en el tema de la seguridad, nosotros trabajamos el día de antier con la policía. Es decir, hicimos una mesa articulada allí y con los comerciantes. ¿Por qué? Porque va a haber mucha afluencia masiva, porque los amigos de lo ajeno, las personas que no quieren esta ciudad, que les parece fácil delinquir, pues, van a estar pendientes. Entonces, tenemos unos tips muy importantes para tener en cuenta mañana, que lo tengan en cuenta ustedes, florencianos. Entonces, ¿cuáles son? Utilizar las herramientas tecnológicas. Si lo podemos, si nuestras compras las podemos hacer vía internet, magnífico. Es como lo primero importante. Aunque mañana se ponen pesadas. Sí, pesadas. Pero bueno, ahí tenemos ahí el espacio. Bueno, hay mucha gente que ya le tiene la mecánica, el tiro y lo logra. No manejar grandes sumas de dinero, sobre todo en efectivo. Y si las está manejando, por favor, solicitar el servicio de policía. Aunque la policía, por supuesto, en esa operativa va a estar con todo su pie de fuerza, para que van a estar haciendo un esfuerzo enorme, ellos van a estar allí atentos, haciendo presencia. Pero si así lo requiere, pues por favor solicite el servicio. Vamos a visitar también los almacenes de pequeñas plataformas. No solamente pensemos en el éxito, no solamente pensemos en estos almacenes de grandes cadenas, sino que también ayudemos también a hacer otro comercio constante, luego de la pandemia COVID-19, luego en el sitio que nos encontramos de reactivación económica. Tratar de ir acompañado máximo con una persona. A veces nosotros, va toda la familia de compra, los niños, sus hijos, los adolescentes, todos. Porque es emocionante comprar algo que de pronto la gente ha ahorrado para tener un electrodoméstico, un televisor, etc. Pero no, mire, traten de ir máximo con una persona. Precisamente para evitar la aglomeración y pues obviamente ojalá sin niños, para que ellos tampoco tengan que atravesar como ese estrés, finalmente que significa que mañana esté totalmente aglomerado. En el tema de las plataformas, tener mucho cuidado con las transacciones virtuales. Quienes ya han usado de esta manera de esto, volver a revisar el procedimiento, precisamente para que no vayan a estar expuestos a estafas, a un fraude como tal, dentro de la transacción electoral. En el tema de bioseguridad, el tercer componente a tener en cuenta, luego de la circular que ha emitido el Ministerio de Salud, pues bueno, no podemos descuidar el lavado de manos, no podemos descuidar el distanciamiento, no podemos recomendarles que quienes no se han vacunado asistan a las vacunaciones masivas que de hecho se siguen implementando, la Secretaría de Salud no ha parado de hacerlo. El alcalde ha sido muy estricto en exigir esto. Pronto nos estamos reuniendo para socializar la expedición de un decreto que el señor alcalde va a ver y es la exigencia del carnet, vamos a socializar ese tema para que ustedes tengan conocimiento. Entonces, no descuidarnos, luego del llamado que ha hecho el Ministerio de Salud, no descuidarnos con el tema de la pandemia, porque finalmente dentro de la reactivación económica llegan todos los eventos, vienen los conciertos, viene la feria empresarial, viene la celebración del Colón de Oro, vienen los cumpleaños de Florencia, o sea, son unos meses álgidos donde pues tenemos que tener en cuenta estas recomendaciones. Le faltó festival folclórico y feria de Florencia también. Le faltó el festival, le faltó el festival por supuesto. Para todos ese es un gran día, una oportunidad para comprar y ahorrar dinero, pero también es un día que de nosotros depende que no tenga grandes riesgos en materia de seguridad, como decía la doctora Carol, en materia de bioseguridad para nuestra salud. Así que disfrute del día de sin IVA, aproveche esta oportunidad, pero cuídese, cuídese mucho. La información que tenemos con la Cámara de Iverson Moya, Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. Tienda Vélez, Inapa Florencia. Calzados, bolsos, cinturones, accesorios, ropa. Encuentra Tanigno Cuero. Tienda Vélez, en el Centro Comercial Gran Plaza. Primer piso, locales, ciento veintiuno, ciento veintidós y ciento veintitrés. Tienda Napa, Centro Florencia. Carrera doce, número dieciséis setenta.